Con la participación de los pasantes como el Uabal, Cabezón Mayor, Cabezonía Girón Alerta Cuadra 2, Cabezonía Partido Alto, Cabezonía Gran Coperolta y la agrupación Tacarpo Oasi y la presencia de la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Martín. Este lunes, en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la Concha Acústica, se realizó el lanzamiento oficial de la fiesta Carnaval Tarapotino, que va del 6 al 26 de febrero, Juni Perea Pinedo, alcaldesa de la Comuna Provincial, señaló que se siente muy contenta de participar en esta fiesta costumbrista. Su gestión se encargará de realizar todas nuestras fiestas tradicionales y de color para evitar perderlas. Realmente hoy me siento muy contenta porque vamos a de nuevo recuperar nuestras costumbres. Gracias, de verdad, mucho presente, que se ha hecho hoy realmente testigos de esta estructura. Durante los últimos 14 años de la ciudad de Tarapoto, viene retomando la celebración costumbrista de la fiesta de Carnaval, teniendo a la Municipalidad Provincial de San Martín, como promotor de la iniciativa jurídica privada de San Martín y Caracol, provincia de San Martín y Lama, también como una institución conservadora de nuestras tradiciones, a fin de que nuestras generaciones conozcan el origen de esta ciudad. Es por ello que en los diferentes barrios se separan los primeros meses de cada año, a fundamentar las demostraciones culturales, turquistas y tradicionales, tales como el apaneo cartabalero, preparación de la chicha y el masato, elección de sus reinas, mitológicos, que en este año no se darán conferencias, factores, entrega de votos, asimismo, el recorrido de compasas, fracos, de peculajes, mitológicos y discorescos. Asimismo, la autoridad Edil dijo que para estas fiestas de carnaval habrá una programación muy nutrida, como el juego de carnavales con pate, el pato en cebado, uncha carnavalesco, celebración del ño carnavalón, festival gastronómico y muchas actividades más. Este año tendremos el eslogan, lleva tu pata, lleva tu pata al juego de carnaval, para incentivar a la población sobre el uso o turquista de este material que es conocido por nuestros abuelitos, nuestros padres. De esta manera podremos reducir los conocidos, los bajos que siempre se dan en estas fiestas. Revalorar las fiestas de carnaval tarantino es tarea de todos, mantener viva nuestras costumbres, perdurando a través de tiempos con actividades de diversas familias sanas y responsables. En esta ocasión, las fiestas de carnaval nos lideran iniciativas jóvenes con una subida programación de los diferentes barrios de la ciudad de Tarantino, tales como Partido Alto, la cabezonía de Partido Alto, que no conoce a la Norte, Jordi Lomba y la Norte de la Unión Extra, la Ollanga de la Comunicación, la Ollanga de la Comunicación y la Norte de la Comunicación, el encargado de la Comunicación, el encargado de la Comunicación, Miguel Ángel, y Alta Camírez. Yuni Perea Pinedo aprovechó su discurso para atacar algunos medios de comunicación y señalarlos como prensa amarillista, porque no sacan su trabajo, sino la critican y la golpean. Por todo lo que hace, dejó en claro, esto no le desanima y seguirá trabajando por la provincia de San Martín, porque la población así lo eligió. Hoy, trae su madre y disfruta la energía, hoy, el día de a ver que nuestros jóvenes y también los adultos nos hemos robado ya nuestras costumbres, pero nosotros desde la municipalidad provincial de San Martín queremos volver a retomar estas costumbres de nuestros ancestros y que no deben morir, porque tienen que seguir para las futuras generaciones. Soy la alcaldesa provincial y ustedes ven que los medios de comunicación quedan duro, pero saben que le digo a los medios de comunicación, a la presa de la guía, que cuando va duro le dan, las mujeres sean fuertes para luchar por su pueblo, porque seguiré luchando. Por eso es por el fin, por la confianza de todos los pueblos de San Martín, que es esta autoridad incorrecta y que deben trabajar. Pregúntenme qué horas tengo, pregúntenme qué voy a hacer. Finalmente, con el tradicional baile y pasacalle, dieron por inicio las fiestas de carnavales Tarapotino 2023.